En nuestra región, previo a informar los casos confirmados de COVID-19, debemos señalar que de acuerdo a la información que ha llegado del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, denominado DEIS, nos han comunicado, lamentablemente, el fallecimiento de dos vecinos de la región de O'Higgins. Con lo cual, la cifra de fallecidos y la cantidad de fallecidos, de vecinos, que han perdido la vida por causa de esta pandemia, alcanza las 265 personas en nuestra región. En nombre del Gobierno Regional, que me corresponde representar en esta vocería, de nuestra Intendenta Rebeca Cofré, enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos de estos dos vecinos que han perdido la vida producto de la pandemia del COVID-19. Lo lamentamos mucho, mucha fuerza a su familia y seres queridos en este difícil momento. Respecto a los casos confirmados de COVID-19 y con hora de corte a las 21 horas del día de ayer, debemos informar que en la región de O'Higgins, el día de hoy, se presentan 221 casos nuevos de COVID-19. El desglose por comunas es el siguiente. O'Higgins, el día de hoy, se presentan 4 casos. Mayoa, 3 casos. Nancagua, 3 casos. Olivar, 3 casos. Quinta de Tircoco, 3 casos. Graneros, 2 casos. Machalí, 2 casos. Motasal, 2 casos. Peumo, 2 casos. Chípica, 1 caso. Coinco, 1 caso. Doñigüe, 1 caso. Con estos 221 casos recientemente informados y desglosados por comuna, nuestra región de O'Higgins acumula la totalidad de 11.440 casos confirmados acumulados a la fecha de COVID-19 en nuestra región. Subtitles. Sous-titrage Société Radio-Canada